Ahora, Milley llama que Petopelo tiene eficiencia y lucha contra la corrupción. Es más, el domingo, ayer, el presidente remató con algo muy fuerte, que el kirchnerismo, o sea, como que sospecha que el kirchnerismo le quiere plantar un muerto. Eso es muy, muy duro, y si tiene sospecha la tendría que estar, de alguna manera, trabajando, si fuesen así. Bueno, estuvo el presidente con Bukele en El Salvador, después vamos a hablar de esto, que en El Salvador volvió, ya sabemos, asumió ahora Bukele, bien de extrema derecha, y en México ganó la sucesora de AMLO, de apellido medio difícil, lo tenemos que aprender, que es otra línea, es una línea más progresista, ¿no? Bueno, pero no lo voy a demorar, porque tiene la gentileza de atendernos un rato en este lunes, nuestro compañero en Santa Fe, Mario Cásparo. Hola, Marito, ¿cómo estás? Buen día. María, buen día, un gusto, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios, bien en medio de todos estos líos, ¿no? Que no hay momento en que... No tengamos algo, algo nuevo. Sí, algo nuevo, sí. ¿Cómo se enreda el gobierno permanentemente, eh? Oh, por favor. Sí, 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 sí. Bueno, a mi criterio, esto tiene que ver, Mario, y me olvido de la ideología del presidente, eh. Si me gusta más, me gusta menos, no. No, tiene que ver con que Argentina es una república. Conocer el Estado... Sí, sí. Conocer el Estado no es fácil. Entonces, vos no podés saltar de la nada, porque a ver, en diputados él estuvo, es otro poder, pero a su vez lo ninguneó, ¿viste? Prácticamente no estaba. O sea que tampoco conoce mucho el poder legislativo. No, no, coincido plenamente con vos. No, no, es una... O sea, el Estado es muy difícil de administrar. Sí, sí, sí. Si todavía tenés 1.800 funcionarios de la gestión anterior, porque no pudiste reponerlo, porque llegaste solo, y hay mucho intrépido en el medio que se te sube. Ahora, yo te quería preguntar sobre dos cosas. Leí un tema que en Santa Fe, el secretario creo que de Desarrollo Humano, denunció comedores. No sé si vos estás en ese tema. No, hay un trabajo de auditoría, hace bastante, que lo viene manejando Basile, que es el segundo... Basile, exactamente, Checho, ¿no? Checho Basile creo que le llamó. Sergio Basile, Sergio Basile, que asumió como secretario departamental Rosario, la capital, la semana pasada. Ahí encontraron muchas cosas. Yo supongo que en esta semana va a ser noticia ese ministerio, o en las próximas horas van a dar a conocer parte de auditorías que se venían haciendo sobre algunos de manejo en la asistencia social de la provincia. Así que, bueno, me parece que algo más que ese tuit o ese título que hizo Basile, vamos a tener en cuenta, se lo va a conocer en la semana por lo que me han dicho. Vos decís, no solo en comedores, ¿podría ser en el área de desarrollo social o de acción social? Sí, sí, en el uso de fondos públicos que teóricamente van en ayuda, que deben ir en ayuda social, etcétera, etcétera. Sí, comedores, bueno, lo es siempre, algunos... A ver, yo no recuerdo gestión que no haya encontrado dificultades en los comedores y algún desvío, lamentablemente. Pero esto me parece que es un poquito más grosero, sobre todo con algunas cooperativas también, ¿viste? Se están conociendo algunos informes de comunas también, donde cooperativas en comunas chicas han manejado millones. Así que, bueno, vamos... Me parece que todo eso... ¿Y cuándo se conocería? Yo supongo que sobre el fin de semana, porque vamos a tener una semana... Creo que el gabinete va a estar el miércoles en Amtron. Claro, por la feria. Por algo activo, etcétera, etcétera. Y, bueno, me parece que el informe va a ser presente. No sé si se va a presentar ese día ante el gabinete o van a dejar la semana próxima por esa reunión especial de algo activa. O sea, me parece que estamos en la víspera de algo importante que va a anunciar el gobierno y que habrá que ver qué dice el gobierno anterior, ¿no? Claro. Ahora te quiero preguntar también sobre esa red de gremios que vos tuiteaste y después desarrollaste, desarrollaste esa asociación de gremios que se formó, podríamos llamarle, pullaristas. Mira, a ver, yo creo que hay que apuntar que ahí el viernes a la noche unos 30 dirigentes gremiales se sentaron con dos ministros del Poder Ejecutivo y una secretaria a comer, invitados por los gremios. Fueron los ministros Bastía, que es el ministro de Gobierno, el ministro de Trabajo, Vásculo, y la secretaria de Turismo, Marcela Eberard. La reunión, prácticamente, la armó Demetrio Álvarez, que es acá el titular del sindicato gastronómico. Gastronómico, sí, sí. El único sector oficial que estaba, de gremios estatales, era Luis y Fuerza de Santa Fe. Luis y Fuerza de Santa Fe tiene buen diálogo con el gobierno, no así algunos otros Luis y Fuerza. Claro, Rosario no, me parece. No, 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 por eso te digo, Rosario no, incluso, bueno, hubo algún ya chiporroteo fuerte de la gestión de Luis y Fuerza de Rosario con la gestión de Lifshitz, se acomodó en la gestión de Perotti, se acomodó la relación y ahora me parece que vuelven las tiranteses. Y estaba también la UTA Nacional, a través de un santafesino, que es Jorge Kiener, que es secretario del Interior. Había tres o cuatro seccionales de comercio de Rosario. ¿Cómo seccionales de comercio de Rosario? Eso no entiendo. Perdón, del sur de la provincia, ¿no? Ah, perdón, sí. Del sur, no, no, me equivoqué yo. Bueno, había algún delegado de comercio también acá de Santa Fe. Había, a ver, algún gremio ligado a la actividad portuaria. Este fue el que más reclamó respetar el capital privado que invierte en la provincia. Es decir, una reunión donde, yo no digo que eran militares para apoyar, pero se dieron su respaldo y fundamentalmente el espanto ante las políticas nacionales y ver cómo Santa Fe puede protegerse, ¿viste? Fue una reunión política, una reunión política de rosca política, ¿me entendés? Como vos conocés mejor que yo lo que son esas reuniones. ¿Por qué? Bueno, hubo desde el sindicalismo, te digo, mayormente del sector privado, que no le está pasando bien. Claro, claro. Que no le está pasando bien. Y lo que pasa, ¿sabés qué? Aunque a nosotros nos cueste, aunque a la calle, que también caminamos nosotros, nos cuesta, la política no para. Y el año que viene, para muchos ya está cerca. Pero claro, por supuesto. No te olvides, además, que la gran expectativa, me parece, para la calle está lejos, pero la política me parece que está cerca de la reforma constitucional del año que viene, ¿viste? Mira, me la encontré el otro día, porque la radio universidad, donde los sábados trabajamos, cumplía el viernes, el sábado, perdón, 30 años. Y allí charlé un rato con la que fuese ministra de educación con Lipsky, y que ahora está en el sector de Carlos del Frad y demás, ¿no? Sí, que Balagué. Gracias, Balagué. Y ella, le pregunté sobre el tema de la reforma, y me dijo, mirá, yo creo que eso se viene, habrá que ver el momento oportuno. Y entiendo que el gobierno en esto es tiempista. No la va a impulsar con un proyecto, pero tiene ocho o nueve proyectos a trabajar allí. Ahora sí va a determinar el tiempo, porque muchos tienen miedo de algo, que es, dependiendo que pase en el país y que esto es día a día, como le vaya al presidente Millet, bueno, que pueda haber una lista de la libertad avanza y que gane. Entonces, ese es un riesgo. Pero, mirá, yo un día se lo pregunté a Pujaro a esto, porque quería escribir sobre eso, y él me dijo, bueno, son riesgos, la política todo es un riesgo. O sea, no desdijo nada ahora, y te quiero escuchar a vos. Yo creo que si no está muy seguro de ganar la lista de convencionales, no la va a alargar. Y no creo que eso sea el año que viene, tal vez sea en el tercer año, después que el año que viene se vean los resultados o no del gobierno nacional. No, yo creo que la primera, hay una discusión dentro del gobierno, o de la enza del gobierno, es el paquete cerrado a incluir en la reforma. ¿Cómo? No hay una reforma, es una especie de pacto como fue Olivos, la base, es decir, bueno, vamos a tratar 10, 15 temas, no que la convención sea soberana. ¿Es una especie de pacto de mayo? Y bueno, si querés, llamalo Pacto Olivo, Pacto Gris, qué sé yo. No, porque el pacto, no, no, porque el pacto de mayo, el presidente Milley puso los puntos y dijo, bueno, vení, firmá, si querés. Bueno, está bien, está bien, pero digo, a ver, una reforma constitucional es muy seria, y digamos, y habrá que ver, digo, con el peronismo, qué entendimiento hay también. Claro, claro. Porque, está bien, vos decís Milley, puede sacar, puede tener un buen bloque, etc. Pero me parece, me parece, que entre las fuerzas mayoritarias de la provincia, puntos de entendimiento, pues, ahí hay muchos. Claro. Hay y hay muchos. Claro. Entonces, yo entiendo que lo que vos planteás y que puede ser un riesgo, habrá que ver cómo arma Milley en Santa Fe, porque convengamos que no es fácil armar todavía en Santa Fe. Más allá de que haya venido un día la hermana y haya juntado fichas y todo lo demás. Sí, sí, sí. Pero, después, la elección es una elección que va a estar junto a la elección de intendentes y presidentes comunales, donde hay mucho laburo de campo allí, mucho laburo de campo. No va a ser pegada la elección de los diputados nacionales que se eligen en el que viene con Santa Fe. Claro, claro, claro. Yo, por eso digo, me parece que es una elección que el gobierno, por supuesto, va a medir hasta el último momento, pero creo que se busca eso, tener una especie de acuerdo para ver hasta dónde llegamos. No es que sea libre y que se traslada de la capital y que se traslada de esto. No, no, me parece que es otro objetivo, ¿no? Marito, hay algo más que me quieras contar de lo que ya hablamos de lo de los sindicatos, hablamos del Agroactiva, hablamos principalmente de esta cuestión que podría traer algún movimiento importante de parte de la utilización de recursos en el área de acción social. ¿Nos quedó algo? No, no, me parece que vamos a ver, me parece que el gobierno de la provincia esta semana enfoca mucho a Agroactiva, ya va a estar todo, el gabinete va a estar ahí en Armstrong durante varios días y acá incluso la agenda legislativa se trasladó fundamentalmente en la Cámara de Diputados recién para la semana que viene, que tiene que definir temas, cajas, jubilaciones y algunos otros temas, pero esta semana no va a haber movimientos allí porque no va a haber sesión en diputados, así que esto pasa para la semana que viene. Gracias Mario, beso grande. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Mario Cáfaro desde Santa Fe.